Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el negociador de Globalia, atención, con la dictadura de Maduro monta a una consultora con Laufer el contacto de Begoña Gómez. Señor Araujo, estamos hablando que el negociador de Globalia con la dictadura de Maduro es pareja de Laufer, Laufer trabajó con Parravés, era la CEO de Bacalúa que era el contacto en Globalia de Begoña Gómez y vemos también que hay un contacto de Begoña Gómez que tiene una relación con la narcodictadura que es Aldama que además, y vemos ya una relación directa de Begoña Gómez con la dictadura de Maduro por medio de su marido Zapatero y Maduro en sí. En definitiva, aquí yo creo que quieren tapar todo ya porque saben que como salga todo el pastel, esto puede ser el escándalo del siglo. Sí, y además, yo que en Netflix estaría ya intentando adquirir los derechos porque esta sería una serie que dejaría en ridículo a Juego de Tronos, porque esta es una trama espectacular por el hecho de realmente, tiene absolutamente todo, tiene relaciones transversales, tiene ahí infidelidades. Hemos hablado con Luis María Pardo de ese tema de las infidelidades, porque por cierto, don Jesús, tengo que decirle que yo también estoy de perito en el caso de Ocoldo y tengo ahora 70 gigas de email para analizar de todo. Es tanta la ingente cantidad de información que hay que realmente la UCO no da abasto con todo, porque además ahora tiene que aportar también el volcado de los teléfonos móviles, que recuerda que hace unos meses estamos hablando con respecto a ello, que es muchísima información. Hay que filtrar también, porque esta gente también se dedicaba a sus historias particulares privadas que están fuera del alcance de lo que tiene que ser una investigación estrictamente judicial, así que hay que respetar la esfera privada de los investigados, lógicamente. Así que también hay que hacer un trabajo de filtraje muy importante. Pero para no debiarme de lo que usted me estaba comentando, realmente tiene todo, realmente una conexión tan clara y tan transparente, parece a lo mejor en algunos medios se hace un relato un poco enrevesado de todo este caso, parecería que ya es un poco también lo hacen, yo creo, a propósito para echar atrás a la gente, para que la gente no estudie ni analice todo, pero esto realmente es un caso muy conectado con varias tramas de corrupción, absolutamente conectado, blanqueo de dinero, dinero que se le debía también a Era Europa. Es realmente un trabajo de corrupción, de ingeniería de corrupción, pero que realmente como para hacer una serie, como yo lo digo. Muy rápido, porque lógicamente es que la gente es difícil que pueda asimilar tal cantidad de información, de tantas conexiones, conexiones con narcodictaduras, conexiones con el crimen transnacional, conexiones de empresas interpuestas, empresas rescatadas, conexiones con una señora que luego consigue, hace cartas de recomendación. En definitiva, esto, señor Pardo... Es una telenovela. Es una telenovela. Una buena telenovela venezolana. Pues más claro el agua. Esto del caso de Begoña Gómez es una muy buena telenovela. Culebrón venezolano. V-enezolano. Bueno...